Ante la escalada de tensión con Rusia y la huida masiva de ciudadanos del país tras el decreto de movilización parcial, la Comisión Europea ha pedido a los 27 que reduzcan al mínimo la expedición de visados a los ciudadanos rusos. Los Estados miembros tienen que hacer una evaluación de seguridad muy exhaustiva y si hay una persona que puede ser una amenaza para la seguridad o para las relaciones internacionales de algunos de los Estados, no se le debe expedir un visado. Si una persona, un ciudadano ruso, tiene la intención de permanecer más de 90 días en la UE, no se le debe expedir un visado. Se calcula que unos 200.000 ciudadanos rusos han huido a los países vecinos desde que Vladimir Putin anunció la semana pasada una movilización parcial de reservistas. La gran mayoría son menores de 65 años. La frontera de Finlandia con Rusia se cerró el viernes a los rusos con visado de turista. El gobierno finlandés dijo que la continua llegada de turistas rusos está poniendo en peligro las relaciones internacionales del país y alegó estar preocupado por la seguridad de sus fronteras tras los referéndums ilegales y el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2.